Bueno, pues se ha cumplido el horario y en primer lugar quiero darles la bienvenida y las gracias por asistir al webinar de hoy, que espero sea de su interés y cubrir las expectativas, ya que con ese objetivo hemos estado trabajando desde Cámara de Comercio. Mi nombre es Raúl Herrero y soy el responsable del portal TIC Negocios, donde van a encontrar un repositorio que tiene como objetivo poner a disposición de las empresas o autónomos de la Comunidad de Madrid todo lo necesario para ayudarles en su proceso de transformación digital y donde pueden encontrar información de todo tipo, desde tendencias, consejos, prácticos, guías, próximos eventos, etc. O como en el día de hoy, información sobre ayudas y subvenciones y financiación que permitan al entramado empresarial ir incorporando las nuevas tecnologías en su modelo de negocio y sus procesos de la mano de un conjunto de proveedores que previamente hemos homologado y que ofrecen dichas soluciones a través de sus servicios. Recordarles que este webinar va a ser grabado, por lo que les pido que se identifiquen correctamente para que podamos indicarles en qué lugar del portal pueden volver a escuchar la grabación. Y por último, que utilicen el chat como medio o mecanismo para realizar las preguntas o dudas que les puedan surgir durante este taller, dirigiéndolos a mí directamente, Raúl Herrero, para que al final puedan ser respondidas de manera ordenada. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Ya lo sabéis, para mí es un placer estar aquí y todo lo que podamos aportar de información, de valor a la gente, pues encantado. A ver si podemos conseguir de alguna manera que todas las personas que están asistiendo entiendan un poquito mejor en qué consiste este mundo de las ayudas y que sepan qué parte hay real, por así decirlo. O sea, cuando se ven anuncios o salen muchas cosas en los periódicos exactamente qué significa. Entonces, bueno, si os parece, pues empiezo a contaros un poco una serie de nociones. Como bien ha dicho Raúl, por favor, no os cortéis. Vamos a dejar un espacio al final para aclarar dudas. Y bueno, oye, no hay ningún problema en que podáis ir lanzando esas dudas según se os vaya ocurriendo o incluso ya mismo. Seguro que hay gente que tiene algo en mente que quiere saber sí o sí. Vamos a intentar aclararlo. Bueno, da para lo que da esto. Quiero decir que podríamos estar hablando todo un día, pero bueno, vamos a ir a las partes yo creo que más importantes. La primera. ¿Por qué es tan complicado este mundo de las ayudas? Pues bueno, es una pregunta complicada de responder, pero principalmente os lo voy a dar en cifras, en tres cifras. Cada año en España se publican más de 18.000 convocatorias diferentes que reparten más de 30.000 millones de euros. ¿Cuál es el problema? Pues que además son gestionadas por 2.000 organismos públicos diferentes. ¿Eso qué provoca? Pues que hay una variedad de planteamientos, de mecanismos, de páginas web, de criterios, de aspectos legales y todo esto al final acaba generando incluso una cierta inseguridad jurídica, pues porque a veces, bueno, pues acaban los presupuestos, no sabe exactamente en qué estado está, no sé qué, no sé cuánto. Aquí también es importante que conozcáis que hoy por hoy, pues dentro de esos 2.000 organismos realmente, pues hay, se gestionan ayudas desde, vamos a decir, el Estado, desde el gobierno central, desde los ministerios. Luego también las comunidades autónomas tienen sus propias ayudas. Luego hay organismos públicos tipo, yo qué sé, CEDETI, que es un organismo público independiente que también tiene sus propias ayudas. Las provincias tienen sus propias ayudas e incluso los ayuntamientos de ciudades o ciudades más pequeñas también gestionan sus propias subvenciones. ¿Qué provoca todo esto? Pues obviamente que para el ciudadano sea complicado enterarse tanto de lo que se está viendo, sino también de cómo se pide que se ayude. Y eso es un poco lo que justamente Raúl os ha comentado y que bueno, con esta colaboración también vamos a intentar ayudar a todos los usuarios de la cámara a que este camino entre escuchar en los medios que salen no sé cuántos millones, no sé qué, no sé cuántos, y poder realmente pedirlo, pues que ese camino desde el anuncio hasta que lo pides y lo recibes sea un poquito más llevadero. Otro tema importantísimo que debéis tener clarísimo. Al final, aunque se hable de subvenciones de forma genérica, y cuando digo de forma genérica me refiero a que se hace una referencia a las subvenciones, pero no siempre son subvenciones. Existen cinco tipos de ayudas. Vamos a simplificarlo en cinco tipos de ayudas. Una, la más importante, la más famosa, la que todo el mundo quiere, es la subvención a fondo perdido. ¿Esto qué significa? Pues que te dan un dinero y si cumples los criterios, lo justificas bien y no hay ningún problema, pues no lo tienes que devolver. Es lo que todo el mundo entiende. Oye, yo pido un dinero, me lo dan y nunca lo devuelvo porque es como un empujón para que yo me lo gaste. Esta es una, pero realmente también existe, muchas veces las ayudas son en forma de préstamos. Es simple y llanamente una financiación. Se ha podido ver, por ejemplo, y luego hablaré un poco de ello, de los préstamos ícolos. Los préstamos ícolos, bueno, pues es una forma de poder hacer llegar la financiación a los autónomos o a las pymes. La tercera, incentivos fiscales. Esto es principalmente aplicable para empresas. ¿Qué significa? Pues que des impuestos de sociedades te puedes ahorrar una parte. Y esto, sobre todo, bueno, es muy interesante para temas de I más de más y para temas de moda, las deducciones fiscales. Luego la otra, bonificaciones de la seguridad social. ¿Esto qué significa? Que de las personas que tienes en nómina y además de su sueldo estás pagando una seguridad social, te puedes ahorrar parte de ese coste de seguridad social, que es aproximadamente un 32% sobre el sueldo bruto que le estás pagando a esa persona. Esta, por ejemplo, a mí me parece súper importante porque esta es de ahorro inmediato. Las demás, pues a saber lo que tardan, pero esta normalmente te la aplicas de forma inmediata. Y luego la última es el tema de los avales. Avales públicos. Es algo a lo que no se le hace ningún caso, pero estoy seguro de que muchas de las personas que estéis escuchando este webinar os habrá pasado de ir al banco, pedir un préstamo y que te digan, vale, muy bien, pues aválame con tu casa. O aválame el 50%, o aválame no sé cuánto. Y sinceramente, yo nunca le recomendaría a nadie que se juegue su casa, jugarse, vale, pero bueno, para montar un negocio. Creo que hay otras formas de hacerlo. Entonces, que sepáis que existe la opción, se ha visto con los avales ICO, pero también existe otras entidades tipo AvalMadrid que pueden ayudarte a que vayas al banco a pedir ese préstamo y que no tengas que avalar con tus propiedades personales. Vale. Os he contado cuáles son los tipos de ayuda normal. Bueno, luego os cantaré un poco las líneas que puedan encajar con, entiendo la mayoría de los perfiles que sois, bueno, o autónomos o empresas que estéis empezando o que de alguna manera tenéis un negocio, pero que, bueno, necesitáis ahora mismo un poquito más de oxígeno y luego entramos en el detalle. Pero antes, os quiero también dar datos importantes para que conozcáis mejor realmente, pues, cómo funcionan estas convocatorias. Que muchas veces, tanto los temas fiscales como las bonificaciones, pues no tiene una convocatoria de por sí, pero hoy por hoy de lo que más se habla, es de los fondos europeos, de las ayudas, de los tal y cual, pues esto casi siempre va con convocatoria. ¿Qué significa convocatoria? Pues que hay un día que se abre la opción de meterte en una página web y hacer una petición de una ayuda y, dependiendo de qué tipo de ayuda sea, pues tendrás que ser rápido en pedirla o tendrás que ser el mejor o lo que sea. Y eso es lo que os voy a explicar en un momento con la pizarrita. Espero que se vea bien. Vale. Y si no, pues me avisas, Raúl, ¿vale? Si no se ve bien. Bueno. ¿Qué tipo de ayudas existen? Esto es un concepto que debéis tener bastante claro, aunque no haga falta que lo conozcáis en detalle, pero principalmente existen dos opciones. está la concurrencia competitiva y la concurrencia no competitiva. ¿Qué significa esto? Esto significa que en la concurrencia competitiva tú estás compitiendo con los demás. La ayuda se la van a dar a los mejores. ¿Qué significa? Pues que no vale con que apruebes, no vale con que tu proyecto sea aceptable. Lo importante es que tu proyecto sea el mejor. Esto, lo que yo muchas veces, como lo comparo esto, es como si fuera una oposición. A veces no vale con un 8. Para sacarte la plaza a la oposición necesitas un 9 y medio. Pues esto es concurrencia competitiva. Normalmente, en la concurrencia competitiva, siempre el presupuesto, o sea, o los fondos que se reparten están limitados. Por eso hay que dárselo a los mejores. ¿Cuál es el problema, entre comillas, de esta? Pues que, claro, si te presentan 5.000 solicitudes, pues la administración pública correspondiente tiene que evaluar 5.000 solicitudes, tiene que poner nota a 5.000 solicitudes, y de los mejores, pues ahí es a quien se lo asignan. No siempre es este tipo de plantamiento. Muchas veces el plantamiento es concurrencia no competitiva. El concurrencia no competitiva, lo que viene a decir es, a priori, si sacas un 5, ya has aprobado. Pues ya deberían darte la ayuda. Y digo a priori porque no siempre funciona así. ¿Por qué no siempre funciona así? Porque hay veces que hay una limitación de presupuesto, o de fondos, si queréis llamarlo, ¿vale? De fondos. Esto se puede ver, por ejemplo, con el plan MOVES de los vehículos eléctricos, o con el propio TIC Cámaras de la propia cámara, que también tiene una ayuda muy interesante que animo a la gente a que la investigue porque te cubre parte de los gastos de marketing y demás. Bueno, pues en ese tipo de convocatorias, lo normal es que haya un presupuesto asignado. 50 millones, 5 millones, 2 millones. Aquí, por ejemplo, entra también el plan Impulsa que se hizo en la Comunidad de Madrid para los autónomos que estaban en dificultades. ¿Cuál es el problema? Pues que como no hay suficiente dinero, normalmente, en este caso, esto se asigna por orden de llegada. Aunque parezca un poco llamativo, es así. Es por orden de llegada. Por ejemplo, pues bueno, las de la Cámara de Comercio de Madrid, pues en este caso se acabaron en 53 minutos. Las del plan Impulsa de Autónomos de la Comunidad de Madrid se acabaron en 3 días. Bueno, por eso es importante que estéis bien informados y que os enteréis más o menos rápido. Y por eso, bueno, es por lo que también surge la iniciativa que acaba de comentar Raúl de que podéis enteraros los primeros. Y luego la otra opción está que sin limitación de presupuesto. Por ejemplo, todo el tema de deducciones fiscales, de bonificaciones o demás, estaría aquí. Si tú sacas un 5 y ya está, como no hay una limitación de presupuesto, no hay ni un problema con el orden de llegada, no hay ningún problema con nada. Te lo dan y listo. Esta foto, aunque sea solo conceptualmente, me parece que es importante que la tengáis claro para que sepáis si realmente debéis daros prisa a la hora de pedir una ayuda o podáis tomároslo con calma. Yo ahí, pues ahí en general animo a la gente a que lo haga medianamente ágil. Pero bueno, entonces, ¿qué tipo de ayudas hay? ¿Qué tipo de ayudas hay? Bueno, cuando digo qué tipo de ayudas hay me refiero a, sobre todo, hoy por hoy, cada uno tendréis unas circunstancias. Es complicado hacer generalidades, pero es importante que tengáis conceptos, o sea, un poco los grandes grupos de ayudas que hay bastante claros. Por un lado, pues las ayudas para afectados... Voy a cambiar de color, me paso al rojo cámara. Vale. Ayudas para afectados por el COVID. Pues, por ejemplo, esta ayuda, la publicación que salió el viernes de los 7.000 millones de euros. Esto es para empresas que el COVID les ha afectado en la facturación. Autónomos que se vieron afectados y les dieron el plan Impulsa. Diferentes ayudas que ha habido para diferentes sectores. Pues hay ayudas que principalmente han sido para el COVID. Puede ser que fueran en forma de préstamo, en forma de subvención o un poco de todo. Pero si tú de alguna manera demostrabas que estabas afectado por el COVID, te daban ayuda. Luego, ayudas para emprendedores. ¿Aquí qué podríamos incluir? Pues aquí se pueden incluir, por ejemplo, pues ayudas para los primeros pasos. ¿Vale? Ayudas para la Constitución. Obviamente, pues apoyo para la financiación en los primeros pasos y demás. ¿Vale? Pero que tengáis en cuenta, el que esté planteándose emprender, primer consejo que le daría clarísimamente es, por favor, poneos en contacto con la Cámara. O sea, son majísimos. Yo a varios amigos se los he recomendado, amigos personales. Y ellos, y la Cámara ha ayudado con la constitución de la empresa para que te salga mucho más barato. A través de la Cámara, y como es un centro PAE, te va a poder salir la constitución de la empresa, gastos totales, 110 euros. Y si lo haces por otra vía, pues a lo mejor te sale por 600 o 700. Eso es lo primero, pero además existe una ayuda en la Comunidad de Madrid, que es para constitución por cuenta propia. Incluso para emprendedores o gente que se lo monte por su cuenta, puedes ampliar la tarifa plana. No solamente es un año, puedes ampliarlo varios años. No sé, también es muy recomendable, yo lo hice, ir al banco nada más montar tu empresa. Ahí también cada uno tiene que decidir si se quiere endeudar, por así decirlo, o no. Vale. Más tipos de ayudas. Ah, bueno, el tema del tipo de ayudas, os lo cuento, porque realmente los tipos de ayuda, o sea, las ayudas o subvenciones o como lo queráis llamar, normalmente van asociadas a un gasto. No penséis que a nadie le dan el dinero porque sí. Van asociado a gastos y, por tanto, o a acciones concretas. Las ayudas o subvenciones no te las dan por existir, te las dan porque estás aportando algo a la sociedad o porque estás pagando impuestos directamente. Al final, los que hayan estado afectados por el COVID han pagado impuestos, los emprendedores van a pagar impuestos. Bueno, pues que ese concepto también lo tengáis bastante claro. Siguiente grupo que destacaría, inversiones. Aquí me valen reformas, equipamiento, maquinaria, pues para inversiones también hay ayudas. Obviamente, para una de las palabras de moda, que es la digitalización. Pues hay ayudas pequeñas y hay ayudas grandes, pero en este caso te puede cubrir sobre todo para cuando apuestas por software, pues temas de software o incluso hay algunas ayudas que están relacionadas con el marketing digital. No son las que más, no es lo más fácil del mundo, pero es que es una pregunta tan recurrente que nos hace la gente que también os lo cuento. En este caso, principalmente, es toda aquella inversión, esfuerzo o lo que sea que realices para poder hacer tu empresa o tu negocio más competitivo basándote en el software, basándote en diferentes soluciones informáticas, vamos a llamar. Luego, por supuesto, hay ayudas relacionadas con el empleo. Normalmente, estas ayudas, vamos a decir que tienen principalmente dos bloques. Bueno, dos o tres bloques. Una, generación de empleo. Te damos 5.000 euros por cada empleado nuevo que des de alta. Pues esto es habitual. El que esté a punto de contratar a gente, por Dios, que pregunte, porque es importante que miréis la letra pequeña antes de hacer la solicitud. Luego, otra cosa que, por ejemplo, en Madrid se ha fomentado mucho es la conciliación laboral, el teletrabajo y todo eso. Se han dado subvenciones a fondo perdido. Nosotros mismos hemos recibido 2.500 euros por tener un acuerdo de teletrabajo con uno de los empleados. Y luego, también, que sepáis que aquí podríamos meter el tema de las bonificaciones y si tienes programadores informáticos en tu empresa, que sepas que automáticamente podrías estar ahorrándote ya un 10% de su sueldo. Y esto es real. También lo estamos aplicando nosotros. Entonces, que sepas que toda empresa, negocio que tenga empleados o que vaya a tener empleados puede pedir una subvención relacionada con ello. Y luego, otra que me gustaría también destacar es temas de cultura. La cultura tiene, bueno, pues una peculiaridad que a lo mejor no tiene otros negocios y es que al final es una parte, entre comillas, que interesa a la propia sociedad. Entonces, en temas de cultura también hay subvenciones, pues por ejemplo, para edición de libros, para creación cultural, para crear una obra de teatro, para hacer una exposición de arte o, vamos a decir, actividades que a priori se podrían ver como productivas, pero que son realmente culturales. Bueno, pues quedaros más o menos con este bloque. Son los bloques que también vais a poder ver en el buscador y que entendáis un poco, pues cómo buscar, dependiendo de exactamente en qué situación estéis. Vale. Bueno, quito la pizarreta para empezar. Bueno, para empezar no, para continuar. Y bueno, luego lo otro que me gustaría explicaros es qué recomendaciones haría. Primero, un tema muy importante, las ayudas públicas no pueden ser tu sustento. Esto se lo digo a todo el mundo, tienen que ser eso, una ayuda, un empujón, pero nadie puede vivir de las subvenciones, no se lo recomiendo a nadie, porque es un negocio que cerrará. Como sea un negocio que dependa de las subvenciones públicas o es una fundación, ONG o similar, que obviamente en esas circunstancias pues la cosa cambia, pero si tienes un negocio lo importante es que el negocio sea rentable y sostenible y que luego te caen 10.000 euros, 15.000 euros, 20.000 euros, pues bienvenido sea. Lo otro importante, obviamente, el hecho de que no vivas de esas ayudas no significa que no las aproveches. Yo creo que dentro de la estrategia de financiación de cualquier negocio debe haber una mezcla entre financiación privada y financiación pública. Y dentro de estos dos grandes bloques hay un montón de posibilidades, un montón. Yo creo que lo ideal es que se mezclen las dos cosas. ¿Y por qué es importante la mezcla? Porque la financiación pública además no es ágil, no es rápida, no te llega el dinero así. Normalmente tarda como mínimo seis meses, como mínimo. Entonces tiene que ser algo, la financiación pública tiene que ser algo que asocies o que integres completamente con tu estrategia de financiación global o con tu estrategia de negocio. En este caso, pues yo, bueno, ahora entramos en el caso particular, pero bueno, eso es una de las cosas que me gusta siempre, siempre, bueno, recomendar. La otra, por favor, no hinches los presupuestos cuando pidas una ayuda. Te aseguro que es algo que es un efecto boomerang total. Cuenta la verdad de tu proyecto. ¿Te vas a gastar 40.000? Pues di que te vas a gastar 40.000. No digas que te vas a gastar 150.000 para que te den más. Porque luego al final, pues el dinero lo vas a tener que adelantar tú. Porque muchas veces en las subvenciones lo que te dice la administración es oye, gástate el dinero que de lo que tú te gastes yo te voy a cubrir tanto, pero te lo voy a pagar después. Y claro, eso genera que mucha gente diga, no, me voy a gastar 150.000. Pero cuando hay que empezar a adelantar el dinero, pues tienes problemas. Luego la otra es importantísimo. Hay dos cosas importantísimas que por la ley general de subvenciones, si no estás al corriente de hacienda de la seguridad social o eres una empresa en crisis, que una empresa en crisis principalmente es la que lleva muchos años acumulando muchas pérdidas, te quedarías fuera de las ayudas. Entonces es importante que también eches un ojo para confirmar o lo que sea oportuno si estás o no estás en esa situación. Perdón, voy a ver un poquito de agua. Madre mía, me he puesto fino. Bueno, pero fino o filipino. Bueno, pues nada, os voy a contar un poco, pensando en que entiendo que la gran mayoría seréis de Madrid, pues al menos, bueno, pues un poco los perfiles típicos, entre comillas, que yo creo que son más recurrentes o que tienen más actividad en Madrid, que sería, primero, el perfil de emprendedor, una persona de las que estáis viendo este webinar, que estáis ahí, que os lanzáis, que no os lanzáis, que tal. Y luego, pues me gustaría también contaros, pues bueno, un perfil de negocio de servicios y luego negocio comercial, ¿vale? Y a ver si os puedo dar alguna pincelada de las ayudas que encajan por cada uno de esos posibles situaciones y, bueno, y que sepáis que realmente existen. Primero, como os he dicho antes, el emprendedor. Además de contactar con la Cámara de Comercio, que yo creo que os van a, bueno, creo no, lo he vivido y sé que os van a poder ayudar para que os gastéis poco de dinero, que os cueste poco el constituir vuestra sociedad. Además, lo que yo recomendaría en todos los casos es que antes de poner un montón de dinero de tu bolsillo, que vayas al banco, que vayas a tu banco o incluso, antes incluso, incluso que antes de abrir tu cuenta bancaria le preguntes al banco, oye, ¿tú me vas a financiar? ¿Qué sucede? Que lo que no se puede pedir nunca es que te financien por tu cara bonita porque mola un montón tu web. No. Al banco lo que tienes que hacer es ir con un plan de negocio clarísimo. Yo me preparé un documento de 34 páginas y fui al banco y le dije, oye, ¿me financiáis? Y me financiaron. Y sin avales. ¿Por qué? Pues porque les transmití confianza con un plan, con algo bien preparado, demostrando que me lo había trabajado, que había estudiado la competencia, que había estudiado el mercado, que tenía un recorrido. Pues me hicieron el préstamo sin avales personales. Entonces, ¿qué es lo primero que yo haría? Lo primero, sí o sí, cámara. Lo segundo, en la Comunidad de Madrid, sí o sí, la ayuda de constitución por cuenta propia. Te sirve tanto para autónomos como para empresas y te dan hasta 4.000 euros para los gastos iniciales. ¿Qué sucede? Que tienes que estar dado de alta como en búsqueda activa de empleo. Yo me había dado de baja en mi trabajo y luego me di de alta como búsqueda activa de empleo. O sea, que no te tienen que haber despedido para pedir esto. Luego, obviamente, el tema de si capitalizas o no capitalizas el paro, que, bueno, eso podríamos hablar más largamente del tema y prefiero no enrollarme ahora. Pero lo siguiente que tienes que hacer es irte al banco y pedir esa financiación. Y, además, empezar a pensar qué tipo de ayudas te pueden venir bien para esos pasos iniciales. Esta es la recomendación así basiquita que haría a cualquier emprendedor, que seguro que más de uno estáis en esta situación, ¿de acuerdo? Segundo caso. Vamos a poner un negocio comercial. Una empresa que... Bueno, un restaurante, un... No sé, un sitio de fisioterapia o lo que sea. Aquí, por ejemplo, existe una ayuda de la Comunidad de Madrid que se abre una vez al año, porque esto es otra cosa que no he explicado antes, pero hay convocatorias que están abiertas durante todo el año y que ahí la limitación principalmente es presupuestaria y hay otras convocatorias que abren una vez al año y a lo mejor te dan un mes para pedirla. Bueno, pues existe una ayuda que está muy bien, que se llama Pymes Comerciales de la Comunidad de Madrid, que este año todavía no ha salido, no sé si va a salir. Sabéis que es un año raro. Y en este caso, por ejemplo, te cubren... Creo que te dan hasta 200.000 euros de subvención, o sea, que no hay que devolver, para temas de reforma de locales, compra de maquinaria, mejora de competitividad de tu local comercial y demás, ¿vale? Entonces, esa la tenéis que... O sea, tenéis que tener, vamos, un ojo ahí clarísimo. Y luego también para negocios comerciales recomendaría muchísimo a Valmadrid. De verdad, esto enlaza con el tema de la financiación bancaria que he comentado previamente. Valmadrid es una entidad que se pone entre medias de el empresario y el banco, para que el empresario no tenga que jugarse su dinero, o sea, sus propiedades personales a la hora de financiar su negocio. Y por tanto, ellos se ponen entre medias. Y en este caso, sobre todo para negocios de comercios o similares, os puede venir muy, muy, muy bien, ¿vale? Muy bien para que, bueno, pues os cubra parte del riesgo. Y luego la otra, pues es la que os decía, seguramente algunos de los que estéis oyendo tenéis algún tipo de servicio online, o empresas de servicios, o similar. Y en este caso, pues normalmente, pues hay un apoyo sobre el tema de una tecnología, un software, o similar. En ese caso, os recomiendo, toda empresa que invierta de forma recurrente en tecnología propia, aunque los subcontrates, pero al final te pertenece, os animo a que vayáis todos los años pidiendo la deducción fiscal asociada, porque tienes un montón de años después para aplicarlo cuando empieces a dar beneficios, y además pidiendo también las ayudas a la digitalización. Esas ayudas a la digitalización en Madrid tienen un nombre con mayúsculas, que es el cheque innovación, que cubre hasta el 80%, te da una subvención de hasta el 80% de lo que te gastes, con un máximo de 60.000 euros. Aquí hay un tema importante, hay una limitación por CENAE, por si no lo conocéis, el CENAE es el código que marca qué actividad tiene tu negocio, y además en el cheque innovación lo que te piden es que la empresa de desarrollo software, o de estrategia, o de consultoría, consultoría, o de lo que sea, qué contrates sea de la Comunidad de Madrid también. Pero quedaros ahí el foco, puh, 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 grande, luces de neón, cheque innovación, yo lo recomiendo a todo el mundo. Al menos no es la ayuda más fácil del mundo de pedir, hay otras que son más fáciles, pero el cheque innovación, pues bueno, está bastante bien. Luego, en empresas de servicios o comercios es muy habitual tener varios trabajadores. En este caso, por favor, antes de hacer las contrataciones, analizar esas convocatorias que existen. La Comunidad de Madrid ha habilitado, que os lo puedo compartir ahora mismo por el chat en un momentín, ha habilitado un buscador, a mí me parece muy interesante esta iniciativa, para que cualquiera pueda saber exactamente cuánto dinero o cuánta subvención te van a dar en caso de que contrates a alguien. Lo importante es, os lo comparto por el chat, a todos, a ver si lo voy a hacer. Pumba. Ahí os comparto el buscador de la Comunidad de Madrid. Lo importante es que, antes de que hagas la contratación, confirmes que cumples todos los criterios, porque como hay algún criterio que no cumplas y ya has hecho la contratación, automáticamente te quedas sin ayuda. Y bueno, luego lo que os recomendaría también para empresas de software que tengáis a trabajadores en nómina, que sean informáticos, que estén trabajando para cliente o para vuestra propia tecnología, os recomiendo, por favor, que pongáis en acción la, como llamo yo, la regla del 10 más 10. Que lo que viene a decir, para que os hagáis una idea, y esto lo aplicamos en Fundit, es que de todo lo que tú desarrollas de tecnología propia, como mínimo, te puedes deducir un 12%. Y dirás, ¿entonces por qué lo llamas 10 más 10? Porque si estás dando pérdidas, ese 12% lo puedes incluso convertir en una subvención, pero con una pequeña quita, y entonces ya se te queda en el 10%. Y además, si esos desarrollos informáticos que tú realizas, los realizas con personal que tienes en nómina, de esos trabajadores, te puedes ahorrar un 10% adicional. Pero para todo ello, hay que ser pyme innovadora. Y a lo mejor alguno a cortocircuita ha dicho, pero ¿cómo me ha dicho tres cosas a la vez? Vale, lo entiendo. Al final de esto, pues oye, nadie dijo que fuera a ser fácil, y es verdad que no es fácil de todo el entenderlo. Lo único, así que os queréis un mensaje sencillo. Si tenéis una relación directa con tecnología, sea porque estéis trabajando para tecnología, vamos a decir, cuando hablo de tecnología, tampoco penséis que hace falta hacer un cohete a la luna, ni mucho menos. Estás trabajando en un e-commerce, estás trabajando en tener una nueva web, o te has implantado un nuevo RP, un CRM, un no sé qué, al fin y al cabo, eso está mejorando tu competitividad. Bueno, pues toda la inversión, la apuesta que hagáis por tecnología, podéis, y que sea de vuestra explotación, podéis sacar una deducción fiscal. Si además, lo que estáis es ofreciendo tecnología a los demás, o desarrollándola con personal propio, que sepáis que de ese personal que se está dedicando a ellos, podéis también ahorrar un 10%, y ese ahorro es inmediato. Y que si queréis hacer las dos cosas a la vez, que en ese caso es que tienes a un trabajador que está desarrollando tu propia tecnología, y por tanto podrías aplicarte a la deducción y la bonificación, pues para poder aplicarte a las dos cosas a la vez, primero tienes que conseguir el sello de PIN innovador. Hay diferentes formas de conseguirlo. Y bueno, y de cierre, pues os explico un poco cómo funciona la... Bueno, de cierre, pues espero que tengáis preguntas. A mí no me han llegado por aquí por el chat. Sí, no te preocupes, estoy recibiendo bastantes preguntas, luego lo comentamos, Pedro. Vale, vale, genial, Raúl. Pues nada, os cuento un poco cómo, qué significa la publicación. Yo una de las, perdonad, pero una de las, bueno, como ciudadano, creo que se podría hacer un poquito mejor desde las administraciones públicas, esto de cómo comunican las diferentes ayudas que van saliendo, porque creo que están generando más ruido que otra cosa. Pero en este caso, que sepáis que uno de los tropecientos mil millones que se habla tanto de los fondos europeos, sí que está más o menos aclarado cómo se va a hacer. Se publicó el viernes pasado. No se puede pedir todavía. O sea, no hay la opción de solicitarlo, pero al menos sí que han dejado claro que quieren repartir esos siete mil millones antes de que termine el año. Y además, han dejado bien claro que el dinero, esos siete mil millones, los van a repartir entre las diferentes comunidades autónomas, como muchas otras ayudas, por ejemplo, la renta mínima de inserción o el MOVES es así, lo de los coches eléctricos. Bueno, en este caso, los siete mil millones los van a repartir. Creo por ahí que ya hay alguna idea de cuál es el reparto. Y luego, cada comunidad autónoma se tiene que encargar tanto de la publicación de la ayuda como de la evaluación, la gestión, perdonad, que me quedo sin material, la gestión, y el ingreso en cuenta. Entonces, ¿qué es lo importante ahora mismo? Lo importante ahora mismo es confirmar que sois elegibles y aquí principalmente vamos a decir que hay tres cosas a confirmar que os animo a que echéis un ojo. Es primero, obviamente, que tuvierais el negocio ya montado en 2019, que en 2019 no tuvierais pérdidas y que la facturación entre el 19 y el 20 haya bajado más de un 30%. Además, esto se va a hacer la comprobación a través del IVA. Creo que incluso lo va a hacer Hacienda automáticamente, o sea, que va a ser una... que ni siquiera lo vais a tener que demostrar. Y la otra letra pequeña en este caso más complicada es que confirméis que la actividad de vuestro negocio entra dentro de las que han aceptado. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente, pues yo qué sé, pues voy a poner un ejemplo, pues un laboratorio, un laboratorio que se haya hinchado a hacer PCRs y tal, que entiendo que le va bien económicamente, pues no le van a dar esta ayuda. Esta ayuda es más bien para restaurantes, para turismo, para empresas o sectores que son los que peor lo están pasando. Pues alimentación, a priori, pues alimentación, pues creo que más o menos os ha capeado bien el temporal. Entonces es importante que miréis ese CENAE, vuelve a aparecer el acrónimo CENAE, que es Código Nacional de Actividades Económicas. Tenéis que confirmar con vuestra asesoría al menos que dentro del listado de CENAE está el vuestro. Y luego, en cuanto se publique la convocatoria correspondiente o se publique la forma de solicitar esa subvención, que sepáis que la subvención que os pueden dar es hasta 200.000 euros. Obviamente va a ir de forma, va a haber una relación directa entre el impacto de la crisis del coronavirus y, quiero decir, una relación directa entre cuánto ha bajado tu facturación, cuánto personal, cuánto tal, cuánto igual y la ayuda que te van a dar. Un máximo de 200.000 euros. ¿Vale? Desde, por cierto, a este respecto, desde funding nos vamos a comprometer al menos a compartir unas instrucciones gratuitas para que nadie se quede sin pedirlo. Independientemente de lo que os pueda echar una mano la asesoría, las asesorías y los pobres han sufrido muchísimo. Tened un poco de empatía porque realmente ha sido un año muy duro también para ellos porque han tenido que lidiar con situaciones muy complicadas. Nosotros queremos echar una mano tanto al empresario como tal como al asesor que os está ayudando. ¿Vale? Para que podáis que nadie se quede sin nada de esto todo obviamente gratis pues echar una mano y que bueno que se repartan en su totalidad. Sería para matarnos que alguno de esos 7.000 millones de euros se quede sin repartir. Y bueno pues más o menos creo, espero haberos dado una idea de un poco haber aterrizado un poco ciertos conceptos y que os haya resultado práctico y nada encantado de aclarar o de comentar cualquier pregunta. Si continuamos Pedro porque después de hacer esta exposición que te agradezco además porque además ya han surgido muchísimas preguntas y generan mucho interés siguiente paso yo creo que deberíamos contar un poco qué es lo que estamos haciendo desde negocios con Fundit con la colaboración de Fundit para acercar toda esta información de forma un poco más ordenada que en un principio pues lo tenemos colgado en el portal TIC Negocios para que bueno en esa evolución que también estamos trabajando en paralelo pues lo puedan ver. Vale, pues lo enseño si os parece ¿vale? Raúl lo enseño ¿no? Por favor. Vale, pues bueno pues este es el portal TIC Negocios del que me comenta Raúl entonces aquí un poquito más abajo cuando entráis en TIC Negocios Cámara de Madrid punto es aquí un poco más abajo hay una hay una sección que habla de ayudas subvenciones y financiación dentro bueno de esta sección hemos ido haciendo muchas cosas en colaboración tanto tanto la cámara como Fundit y bueno un poco os contamos esto además porque va a sufrir algunos cambios hasta ahora estaba este especie de banner y frame para que pudieras hacer una búsqueda lo que vamos a cambiar es esto para que enlace directamente con el buscador que ahora después os enseño pero en este caso mientras tanto que sepáis que cualquiera puede escribir a través de este formulario como podéis ver aquí formulario ponéis vuestros datos podéis hacer la pregunta que consideréis y además se os pueda echar una mano para que por ejemplo esas ayudas que os he comentado yo que son un poco habituales y que digas bueno y ahora dónde está esa ayuda y cómo la encuentro y cómo tal bueno pues haciendo equipo la cámara y Fundit pero en este mensaje en concreto lo va a recibir la cámara el equipo de Blanca Paulino Raquel que la verdad que es un encanto pues vais a poder recibirlo o sea ellos lo recibirán y os van a contestar dándoos una orientación de por dónde se puede hacer y bueno y luego lo que hemos intentado hacer es juntar ambos mundos ese mundo público y privado para que bueno con servicios y tal cuando ya quieras profundizar pues tengas la certeza de estar haciéndolo bien y de ir a por la ayuda que más te encaja y además de esta opción que aparece aquí que os enseñamos un poco para que veáis la idea es que en los próximos días no sé si la próxima semana o algo así automáticamente ya podáis enlazar con el buscador que estamos montando para la cámara perdona Pedro perdona Pedro puedes ir un momento un momento para atrás si bajas un poco si les quería comentar que en esta parte de la derecha donde se les pide una serie de información pues ahí es donde les tenemos detrás como ha comentado Pedro pues un equipo que es que les va a contestar las preguntas que posiblemente algunas de ellas de las que nos estáis haciendo hoy se queden sin contestar por lo cual les pediría que rellenen este formulario para que desde ese departamento pues pueda quedar resueltas pues las dudas que hoy no podamos contestar y además bueno incluso si subes un poquito para arriba Pedro un pelín ahí con esa información lo que les enviaremos gratis es información de cinco convocatorias que más se ajusten a sus necesidades como pone ahí y bueno pues en ese en ese camino estamos trabajando el acercar este mundo de las subvenciones a todos ustedes eso es vale entonces bueno que sepáis también lo que os estaba enseñando también la evolución será que aquí tendréis un botón que os llevará a este buscador vale en este buscador además vais a poder aprovechar e incluso si os registráis que no me voy a registrar ahora mismo vale pero bueno si os registráis vais a poder crear crear alertas y demás vale entonces bueno la idea es esa que estéis al tanto de cualquier novedad y que no tengáis que estar todo el día buscando sino que cuando se abra una nueva oportunidad pues recibáis un mail y que os podamos echar una mano en equipo entre la cámara y Fanny vale Raúl ¿te parece? ¿empezamos con las dudas? por favor sí mira vamos a voy a ir contestando poco a poco de hecho también para que puedan ir teniendo información déjame un segundo compartir bueno la primera pregunta ¿cuánto se tarda y cómo de difícil es conseguir una ayuda? esta es la pregunta del millón pues hay de todo hay de todo yo os diría que por ejemplo las ayudas de constitución por cuenta propia de contratación y alguna más de la comunidad de Madrid que además la comunidad de Madrid en esto sí que oye chapó porque ha creado una sede electrónica que es bastante común yo diría que en dos tres horas lo podéis pedir luego por ejemplo ¿cuánto tarda en preparar un documento de treinta y tantas páginas para el banco? pues eso se tarda más os diría que un par de días un cheque innovación pues un más también bueno más quiero decir está más en torno de los dos días que o sea cuando digo dos días es unas 16 horas de trabajo que de dos o tres muchas de estas ayudas por ejemplo la de tick cámaras pues se tarda 20 minutos o 15 no más y te dan hasta 2800 euros y se tarda poquísimo muchas veces tenemos más bien el bloqueo mental de que yo no sé pedirla pero realmente no es tan difícil entonces como digo yo esto es tan fácil como apuntar a tu hijo al colegio que por cierto yo le apunté el último día pero que no penséis que esto es mucho más complicado que hacer otro trámite lo único es que perdáis el miedo a hacerlo a que sepáis y que tengáis la certeza de estar haciéndolo bien pero esa sería la pregunta buena respuesta vale lo que sí te pediría Pedro es que fueras breve en tus ya ya por eso he parado porque sé que tiendo a enrollarme perdona porque hay muchísimas preguntas vale aquí yo os he dejado compartido bueno el lugar donde podéis encontrar ese buscador que os va a ayudar y el correo en el que podéis dirigir vuestras preguntas que como os he dicho antes se quede sin contestar bueno pues vamos a empezar un poquillo dice mira somos una empresa de formación deportiva y nuestro proyecto de innovación académico deportiva con impacto social pero tenemos su certificada en cuanto a fechas y burocracia por lo que preguntamos si habrá asesoría por parte de la cámara para la acogida a las convocatorias perdona repíteme repíteme si que se habrá una asesoría por parte de la cámara para la acogida de convocatorias pues esto depende más de ti Raúl si bueno la verdad es que todo esto os digo si que es cierto que ese grupo especialista por no confundiros os va os va a poder ayudar y responder a esas preguntas más concretamente vale por aquí preguntan si la comunidad que la CAM en relación a creación de empresas si es aplicable a sociedades mercantiles si claro o solo a aplicar a autónomos no 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 aplica los dos aplica los dos yo en este caso pero si aplica los dos hay que tener cuidado que dependiendo de quien lo pida esa persona es quien tiene que hacer los gastos quiere decir con esto que si tú lo pagas a título personal ciertos gastos luego tienes que pedir la ayuda como autónomo vale pero si lo pagas como sociedad deberían darte la ayuda como sociedad no en principio debería aplicar a los dos son compatibles incluso a cooperativas tengo unos amiguetes que todavía les dieron más al ser una cooperativa les dieron 15.000 euros en vez de un máximo de 4.000 así que si os estáis planteando cooperativa también podría valeros son compatibles las ayudas del 13 de marzo con las que han dado algunas comunidades autónomas por bajada de facturación en principio sí pero eso va a depender de cada comunidad ese es un poco el problema que cada comunidad va a poner un poco sus sus condiciones yo diría y me la jugaría que sí has hecho ilusión antes a unas solicitudes de 1.500 euros y preguntar ¿dónde la solicitaste por el tema de teletrabajo? ¿dónde la solicité? en la sede electrónica y en este caso bueno os lo pongo por el chat ¿vale? si queréis os pongo por el chat exactamente cuál es la la ayuda cuál es el mecanismo para pedirlo cuál es el link y si alguien tiene dudas pues que pregunte a la cámara o que me pregunte a mí a través de redes sociales bueno sobre todo el link es lo que uso yo y que no se corte y le que no se corte y que pregunte que no hay ningún problema ¿vale? mira dice cuando has hablado de entrar en el buscador para encontrar las ayudas ¿te refieres a un buscador en la web de Cámara de Comercio? ¿hay un portal buscador que aglutine todas las ayudas? está fácil es una pregunta con trampa a ver en este caso pues aclarar que sí la idea es esa la idea es que os he puesto ahí va digamos que está aquí lo veis aquí en esta URL vais a poder llegar a ese buscador que como os decíamos estamos trabajando para mejorarlo en un principio vais a encontrar uno ya y en una semana yo diría 10 días va a evolucionar y va a tener pues mucha más información para todos ustedes mucha más información efectivamente y ahí sí que vais a poder usar el buscador nosotros es un buscador que ya tenemos en Fundit que si alguien quiere ir echando un ojo pues puede echar pero bueno en este caso sobre todo es el que lo tenga que podamos que podamos ofrecerlo desde la propia cámara y que no os perdáis ninguna ninguna oportunidad ¿vale? en este caso y por cierto siempre nos hemos centrado en ayudas para autónomos y pymes pero incluso en un momento dado vais a poder recibir ayudas para personas que no nos olvidemos que también hay muchas ayudas obviamente hoy no es el día porque está claro cuál es la temática pero bueno que lo tengáis en mente también dice en relación con la nueva ayuda directa de los 5.000 millones cuando indica solvencia este criterio va relacionado con el resultado de la empresa es decir debe ser debe ser positivo todo ello al margen a cumplir por encima del 30% de facturación con respecto al ejercicio anterior lo que no se puede tener es que en el 2019 dieras pérdidas pero si en el 2019 diste beneficios y este año has dado pérdidas no pasa nada lo que tiene que verse es que la facturación ha bajado un 30% o sea que no pasa nada por haber dado pérdidas este año bueno este año este 2020 ¿qué ayuda puede solicitar un emprendedor que acaba de montar una empresa SL lleva operando dos meses y ha encontrado dos personas con contrato ha contratado perdón a dos personas con contrato indefinido con seis meses de prueba? pues pues en este caso pediría si tienes un mes más para poder pedir la ayuda de constitución por cuenta propia que es la que os he comentado que es la que os he comentado antes que ahora si queréis comparto también los enlaces compartidos o sea ahora si queréis os comparto los enlaces que alguien me está creo que bueno creo que no sé si alguien está fallando pero pediría la constitución por cuenta propia que se puede pedir hasta los tres meses después de haber constituido la empresa las ayudas a la contratación que se pueden pedir hasta un mes después de realizar la contratación siempre y cuando cumplas todos los criterios y luego obviamente clarísimamente pediría pues iría al banco y pediría una financiación para que te cubra los primeros pasos eso es lo que recomendaría si nada más empezar luego si ya eres un modelo startup con ampliaciones de capital o tal pues ahí hablaría mejor de NISA así más o menos lo primero que haría serían esas cosas esas líneas ¿el cheque de innovación incluye hardware cámaras de vídeo o similares? no en general el hardware y los equipamientos que es una de las preguntas que suele hacer el autónomo no es lo más fácil de financiar porque normalmente lo único que te financian es la amortización durante el periodo en el que tú estás montando o estás poniendo en producción un nuevo proyecto entonces iría más bien en línea con lo de las firmes comerciales lo de la adquisición de equipamiento pero no en el cheque de innovación no es así no se acepta eso una duda sobre ayudas del gobierno del viernes dice si como empresa cumple requisitos pero y pero y el destino de las ayudas la recibes solamente si son solo si tienes deudas con proveedores crédito si no no puedes optar a ellas si juraría que sí vuelvo a decir aquí hay que enviar la letra pequeña de cada comunidad autónoma pero lo que se ha dicho es que la ayuda se va a hacer no tienes por qué deber nada a nadie que a priori se va a hacer para que puedas cubrir tus gastos corrientes pues imagínate que eres un local y ha tenido que estar cerrando un montón de tiempo pues te va a poder cubrir los gastos que hayas tenido en el alquiler aunque no hayas aunque no te hayas endeudado una duda que se ha generado dice si no he tenido mal el cheque de innovación lo puede solicitar tanto las empresas recién creadas como las que ya tienen un recorrido y han realizado inversiones en software etcétera para mejorar su competitividad es correcto bueno las recién creadas ponen alguna limitación porque no las startups con el concepto startup que es un poco abstracto no lo pueden pedir lo que animaría a la gente es a que se lea la letra pequeña e incluso a que se ponga en contacto la comunidad autónoma nosotros no la hemos pedido por ejemplo también es verdad que no hemos subcontratado un desarrollador nadeleño pero echad un ojo porque para empresas de reciente constitución sí que tiene ciertas limitaciones vamos a ver bueno aquí hay una pregunta un poco específica la podemos desarrollar una nueva máquina con motores de última generación ¿qué tipo de ayudas son las más adecuadas? ¿para comercios? una nueva máquina ¿quiere desarrollar una nueva máquina? yo pediría algún tipo de ayuda relacionada con industrias o con IMAX de Masí a este respeto clarísimamente en Madrid ayudas a la IMAX de Masí como tal diría que no existen más allá del Cheque Innovación y en este caso recomendaría si es un presupuesto más bien alto y cuando digo más bien alto es más de 150.000 euros pues que se acerque a CDETI el CDETI es el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial es el organismo estatal por excelencia en todo lo que refiere a la IMAX de Masí me piden por aquí si podrías explicar la ayuda afectados por COVID ¿la ayuda? perdona que te digo un poco regular afectados por COVID yo ahí bueno es que tampoco se sabe mucho ¿vale? o sea la ayuda como tal lo que ha salido es el mecanismo y lo que ha salido lo que se ha publicado es que se van a dar hasta 200.000 euros en este caso se parece mucho por cierto al plan resistir de la comunidad valenciana que me parece una muy buena iniciativa y se van a dar hasta 200.000 euros para todas las empresas que hayan bajado su facturación en 30% esa comprobación de la bajada de facturación la va a hacer Hacienda porque va a estar en relación al IVA que hayáis repercutido ¿vale? es muy fácil tú cuántos ingresos has generado por tanto cuánto IVA has tenido entre comillas que pagar por todas esas facturas que has emitido y dependiendo de una serie de parámetros que pues que ahora mismo creo que tampoco viene a cuento y que además no me los sé de memoria perdonadme porque hay un montón de artículos nosotros mismos hemos hecho una entrada en el blog explicando esto según una serie de parámetros pues te van a dar desde 3.000 euros hasta esos 200.000 obviamente a los que facturasen antes 10 millones y hayan facturado 4 pues le van a dar más que al que ha bajado de 250.000 a 150.000 obviamente le van a dar más al que tenga sedes en varias comunidades autónomas que al que solo tenga en una comunidad autónoma pero en el caso de que tengas varias comunidades autónomas juraría que tienes que ser un grupo o que tienes que facturar un mínimo de 10 millones o algo así entonces la letra grande no la super letra pequeña pero la letra grande sí que en alguno de los artículos os animo a que miréis alguna de las entradas que han hecho un montón de periódicos y un montón de medios y uno de ellos pues hemos querido dar una explicación también bastante sencilla en nuestro blog que le echéis un ojo y que estéis preparados para cuando se publique la de la Comunidad de Madrid y que por tanto también ahí os animo no sé cómo lo va a hacer la Comunidad de Madrid pero os animo a que estéis preparados porque se puede llegar a dar el caso de que sea por orden de llegada o sea que ahí eso sí que hago esa recomendación que se puede llegar a dar el caso de que no haya dinero para todos y que algunos se queden sin la ayuda dice el 30% de crecimiento es sobre la facturación total o sobre el beneficio sobre la facturación el beneficio sería más complicado comprobarlo automáticamente aquí hay alguien que bueno son preguntas un poco dice he visto por internet que la subvención del COVID de la Comunidad Europea nos obliga a que la empresa esté en activo durante un año mínimo ¿es cierto? no lo sé lo siento no puedo contestar es que no lo sé no me pillas no o sea yo por lógica entendería que debería estar activa la empresa desde el 2019 y probablemente que estuviera activa todo 2019 para que la comparativa entre el 19 y el 20 tenga sentido pero eso es lo que me dice la lógica ahora mismo no sé contestar esa pregunta lo siento o sea no me la sé en memoria ¿una empresa se puede aplicar con más que de un tipo de ayudas? sí claro puedes pedir de todo mientras no sea para el mismo gasto sí lo que normalmente no se deja es que sea para el mismo gasto pero sí claro lo importante yo creo que la empresa lo que tiene que hacer es conseguir entrar en la rueda de que no le cueste tanto pedir esas ayudas al final a poquito que te organizes la documentación y lo tengas todo claro esto es la primera cuesta mucho la segunda es mucho más llevadera otra pregunta que a ver si tienes respuesta dice el plan impulsa de Comunidad de Madrid ¿cuándo sale otra vez? ¿cuándo dos veces que me la he perdido porque duro 24 horas cada vez? no creo que vuelva a salir y menos con elecciones a la vista no lo creo y además estos 7.000 millones publicados el viernes son un poco sustitutivos del plan impulsa entonces no creo que vuelva a salir ese plan ¿puedes dar más detalle de la ayuda a pymes comerciales? sí bueno es que os diría que podemos hacer incluso un listado yo en este caso creo que lo ideal es casi pasaros el link os he pasado el de conciliación laboral que creo que no se ha copiado bien y luego el de pymes comerciales pues no sé si va a salir la verdad quiero decir que no sé si va a volver a salir se abrió el año pasado y os comparto por aquí los detalles de lo que es la ayuda mira os comparto por aquí por el chat un link un link de lo que es bueno la verdad que que no la líe que antes se lo he compartido solo en un lugar mira aquí hay varias subvenciones para pymes comerciales y aquí ayudas y aquí os voy a pasar otra que en general también os puede ayudar que tiene varias explicaciones de cómo funcionan las diferentes ayudas esta es para que os expliquen conciliación laboral vale esta es conciliación laboral y la última que os comparto son todas las ayudas que hay relacionadas con no esperad que esta no la encuentro tan rápidamente y luego me gustaría compartir entonces es que no os puedo dar mucho más detalles así de carrería porque creo que tampoco es práctico sinceramente que miréis la ayuda y que no os cortéis podéis preguntar a la cámara si si además hay dos cosas que quería que este taller o este webinar está siendo grabado en los próximos días os indicaremos pues nos está comentando gente que bueno que hay cosas que no les ha dado tiempo a asimilar no os preocupéis os haremos el acceso al portal donde podréis verlo con más calma porque ahí lo vamos a colgar a esta razón como decía y sobre todo animaros a entrar en el portal Tic Negocios de Cámara Madrid de punto 3 en barra de financiación donde como os digo ahí hay un formulario donde vamos a poder dar más cobertura a a todas esas preguntas que estáis haciendo y bueno pues como hemos cumplido un poco Raúl se te oye regular mejor ahora 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 vale como decía hemos cumplido un poco no sé si quieres decir algo más Pedro por tu parte bueno que a ver si podemos ayudarnos que un poco que animo a todo el mundo a que le pierda el miedo y a que de verdad pregunte que nos cortéis cámara a mí personalmente no hay ningún problema encantado ahí tenéis el correo también ayudas arroba cámara madrid que en este caso pues vamos de equipo y que de verdad que no le perdáis el miedo y que mucho ánimo a todos aquellos que lo estén pasando regular pues pues que mucho ánimo que espero que vayamos sacando la cabeza entre todos y que bueno que cada día estemos un poquito mejor bueno yo por mi parte doy las gracias a a Pedro por por compartir con nosotros tus conocimientos y y a todos ustedes esperando que haya sido interesada el tema de hoy y les haya servido para mejorar sus conocimientos en esta materia y en sus empresas en estos proyectos nuevos desde Tinegocios estamos trabajando para ello ahí hay mucha información que nosotros ponemos a su disposición de forma gratuita y no olviden entrar en eso en el área de financiación para utilizar ese ese buscador que esperamos en breve evolucionar y seguir prestando esa ayuda y ese servicio de forma gratuita muchísimas gracias a todos y les emplazamos al próximo evento si quieren también bueno en la parte de suscripción de noticias pues les iremos enviando información de eventos de este tipo talleres que esperamos sea de su logrado y que les sirva nada más pues nada un placer un abrazo a todos muchísimas gracias un saludo un abrazo chao un saludo un saludo Gracias por ver el video.